Hace cosas de tres o cuatro días, la Suprema Corte de Justicia canceló una cantidad de 3.000 empleados. Hace poco, hace poco, y han seguido cancelando empleados. Mientras tanto, entran otros, traen otros, entonces lo que están es sustituyendo un empleado por otro. Uno pierde, en cierto modo, uno pierde la especialización que ha hecho con el tiempo ese empleado o ese funcionario para traer otro de la calle que va a comenzar en cero. Y no tiene sentido lógico, no tiene sentido práctico, no tiene una forma de explicarlo. El tema de la delincuencia y la seguridad, el 9-11 ha ayudado bastante y eso hay que admitirlo. El hecho de poner las cámaras de seguridad también, eso es importante. Ahora, no hemos iniciado un verdadero plan de política criminal en la República Dominicana. Ningún candidato, el único que se refirió en un momento dado de su candidatura para las elecciones del 2012 fue precisamente Danilo Medina. Pero Danilo Medina no implementó, estando en el poder, a través de la Procuraduría General, el programa de política criminal. Que yo creo que hubo un error en el legislador constitucional poner a cargo la política criminal del Estado en manos de la Procuraduría General de la República. Eso debía de estar en manos del Ejecutivo, no del Procurador, que es una especie de ministro. O sea que pienso que esos puntos del presidente lo hiperbolizó, pero en realidad tienen esas fallas estructurales que les he mencionado. Vámonos entonces con Ramón Rodríguez Momón.